Hola amigos, bienvenidos a Zona 420. El día de hoy vamos a analizar seis tipos de bong, desde el que cuesta 80 pesos hasta el de 20 mil pesos. Descubran más tarde cuál es el de 20 mil pesos, hagan sus apuestas en los comentarios. Tenemos al buen Pochoco con nosotros, el cual nos va a ayudar a hacer esta bonita sección. Analizaremos si realmente conviene gastar 20 mil pesos en un bong. Este es un bong de plástico. Me parece a mí increíble que tenga como agarradera aquí, como si fuera maquinitas. De videojuego. Ok, ok. Este bong tiene un costo aproximado de 80 pesos, unos 4 o 5 dólares. Más o menos. ¿Y a qué diferencia le ves a este o a cualquier otro bong? Pues mira, en esencia es lo mismo, ¿no? Tiene un downstem, tiene un bowl, una rejilla. Lo malo es que, pues justo, ¿no? Son materiales medio chaquetos, ¿no? Plástico, aluminio, pintura, esmalte, no se rompe, eso es lo bueno, ¿no? Tiene un diseño como hojas de marihuana, que no sé si se alcanza a verlo. Pero está medio pedorro. Pero las funciones son el mismo de la de cualquier bongo. Pones flor, se forma una flor. Lavarnos es un pedo, no le puedes poner alcohol o autosolvente porque se carcome y está la chingada del asunto. Y ni agua caliente porque se deforma, o sea. Justo por eso cuesta 80 pesos. Pee tiene clutch. Ah, sí es cierto, tiene un clutch de este lado. Simón. ¿Hace cuánto no había asunto con clutch, güey? ¿Y vamos a probarlo? Por favor. ¿Qué tal está? ¿Qué tal se siente? Güey, quiero decirte que nostálgicamente este es el sonido que hacen los bongs. Así suena. Un verdadero bongo. Así, así, güey, sublime lo usó, güey. Todos los amplos que... Y ahora seguiremos con el de 150 pesos. Que quiero decir que es así como el que yo me compraría, el que yo tenía en mi casa. El ideal para pochoco. Simón, sí. Así, pequeño pero poderoso. Con el menú blanco. Este ya evoluciona un poquito, ¿no? Ya es vidrio. No vamos a decir que es un vidrio de altísima calidad. Pero tiene varias cosas, o sea, por ejemplo, tiene un filtricio aquí. Extra. Ajá, tiene lo que sería... Doble filtro. Ajá, exacto. Y pues es un tamaño coqueto. El bowl está obscenamente grande para el bowl. Muy grande, sí, claro. Pero la verdad, rifa. Y si se me rompe, no me dolería. ¿Por 200 pesitos? 150. Ah, 150. Ojalá, güey, ¿no? 150, aproximadamente 7 dólares. 7 dólares. Muy bien. Pues a probarlo. Ah, güey. Yo se lo sirvo, caballero. Mira, te voy a enseñar a hacer el bowl, güey. Me juzgó. Ay, Dios. Ok, pues va para adentro. Te dolió Berger Hem, ¿verdad? Sí está más fresco. Ah, güey. Entonces, este yo sentía que justo lo que pienso es que sí por el percolador que tiene aquí, que pues es doble, pasa dos veces por el agua, pues sí se siente un poquito más fresco y por el vidrio. Sí, está fresco y boing, güey. Está chido, es pequeño, es compacto, es chido. Me gustó, güey. La neta, gran pienso, güey. Gran descubrimiento. Sí, está bonito. Sí, el diseño está bien. ¿Cuánto le pones de calificación? Y no mames, ¿cuál es el límite? Pues son cinco estrellas, ¿no? Entonces yo le pongo tres, tres a este, porque está bien, cumple. Está bien. No sabe plástico. No sabe plástico. Ahora vamos a pasar con este calvo, que tiene un diseño increíble, a mí me encanta, con una abejita, mucha miel. ¿Es una marca chilena, calvo? Es chilena, sí, sí. Además de que el vidrio está muy, muy chido. ¿Quieres hacer la prueba de calidad? El costo de este bonk es de 2,500 pesos o 125 dólares. Vidrio por silicato, 7 milímetros de grosor. Todo bonito, todo precioso. El diseño está increíble. De verdad vale la pena solo por el diseño y el grosor, que sí se siente que te va a durar bastante. Como te gusta. Está bien duro. Y ahora vamos a probar esta belleza. A vos, sí. A ver, prendete. Prendete, prendete. Pérate, date. ¿A si yo me lo doy? Sí, claro. Ah, sí, sí, es verdad. Ya me afectaron nosotros. Tengo altas expectativas para este bonk. Uy, aparte se ve bonito, güey. Si te asiste, ya le hiciste. Listo. A ver, gran hit, güey. Los chambers están más amplios y entonces la capacidad de humo es mayor y los hitazos son más duros. Pero, por lo mismo de los percoladores, pues no está tan violento, ¿no? Está más fresco. Está más fresco que en el chiquito. Sí, sí entra mucho más en los pulmones. Pues uno de los únicos pedos que yo puedo ver este desmadre es justamente la complicación de lavarlo, ¿no? Está muy intrincado. Incluso la cosa de los hielos hace que no puedas meter un limpia-pipas o algo como más grande para limpiarlo. Entonces, este sí o sí es con un producto de limpieza o isopropílico. Y ahora pasamos con el bong de 5 mil pesos. Este es un bong que la verdad a mí me encanta porque es una marca que se llama Marley. Es de uno de los hijos, no sé si legítimo o ilegítimo, pero uno de los hijos de Bob Marley. Y está bien bonito. La verdad es que el diseño es una cosa chula. También el vidrio es de muy buena calidad. En este caso tienen dos líneas que son madera y vidrio. Por ejemplo, este bong también existe en solo vidrio, pero esta es como la línea más fácil con madera. El pedo de Marley, bueno, como que todo su desarrollo es acerca de que usan materiales reciclados y la madre. Entonces, de madera que se encalla y llega así como a playa, no sé dónde chingados vive el hijo de Marley. La recogen y con esa madera hacen estos pisos. Vamos a probar este bong del hijo de Bob Marley y vamos a darle una calificación decente o no. La verdad es un diseño bien sencillo, bien clásico, old school, no es? Bong de matraz. Si es diferente, el Downstem tiene hasta abajo, tiene un pequeño perconador, muy chiquitico, para generar un poco de burbuja, que eso hace que el hit sea más ameno. Es chido, güey, vergas, caros. Date, no, por favor, espera, ya ves. Ya quiero acabar, güey, ya quiero acabar. Con esta moto. Ya quiero. Ándale. Uy, no, se pago. No cuenta, tienes que ir al teatro. Y con butal. Ahora sí, así, 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 así. Así me doles. Me odias, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bong, Marley. El que sigue es el de Ocho Varos, que es enorme. No, la neta, es que es una chulada, o sea, esta madre lo que hace es que, pues sí, ha enfriado un chingo el humo. También son unos toques bien atascados. Pues mira, llegó el momento esperado, la prueba del titán. Me lleva el diablo. A ver, tú ya me paro. No sé, no, no creo que esté práctico. Tú ya me paro. A ver, yo la parieta si quieres, suelta. No, ya, 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 estoy bien. No, 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 no. No, sí estoy bien. Chévere. Está muy rico. Rico, ¿no? Yo no me gusta que llegue tan frío. Siento que el sabor cambia mucho. A ver, ¿qué calificación de dos? Yo creo que le doy tres. Sabes que siento que es el tiempo de enfriado y sabe diferente, sabe como quemado. No me gusta. Vamos a poner un 4 o 5 para mí, porque lo más maestroso me gusta. La neta es que... Está de tu tamaño. Ah, ese justo tiene que decir eso, güey. No me veo tan ridículo con él, güey. Es como algo que sí es como... Pues no lo sé, güey. Bueno, güey. A mí me gustaba, a mí me gustaba. Así, imagínate una esquina pochoca así con su bong, listo para darse un bongazo. ¿A poco no lo aceptaría? Sí, eso. Ah, bueno. Y por último, uno de los más chicos, pero el más caro, el de 20 mil pesos. Eso. A la verga. Me da miedo tocarlo. Ok, bueno, ya calentamos este pedo de 20 mil. Tenteamos. Hay que calcularle como el carbón, decías, ¿no? Igual. En la carnita asada. Gente dice que usas la muñeca. Gente dice que usas esta parte. Gente dice que haces muchas cosas. Hazlo como quieras. O cómprate un termómetro. También sirven máquinas súper increíbles para... Un puff code también. A ver, ya quiero lo ultimito. Ahora me pido. Si no se mueve esa cosa, no está chulo. Ah, sí, mira. A ver, si te sobra un poquito de extracto. Un soportazo rápido. Un soportazo rápido. Ya. Rico. Ay, Cristo. Ay, Cristo. Bueno. ¿Sabes qué es lo que tiene esta belleza? Que es para extracto. Entonces, de todos, siento que es el mejor sabor. O sea... Sí, obvio. Y se lo fuma es lo más rico que hay. O sea, que lo que probamos, sí, digo, es extracto. Entonces, se hace un poco de trampa. Pero, la verdad es que sí, por ejemplo, el jale, el jale se siente así increíble. ¿Y costo-beneficio? Es una obra de arte. Yo creo que es para tenerla en tu casa y sacarlo así en ocasiones súper especiales. Tal cual cumple con la función de ser para que la gente lo vea. Está bonito, está estético. Yo creo que el 5. ¿El 5? ¿Así cerrado? Sí, pero nada mejor. Pero justo, no sé si lo compararía con los bunks. No, pues sería como medio trampa, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí... Sí, yo le pongo 4 para este, pero... Porque no creo en los perfectos. Creo 9. No creo en los perfectos. Sí, no, chino. Recuerden que pueden encontrar todos estos bunks de calvo y de las marcas que estuvimos revisando el día de hoy con nuestros amigos de Sígueme el viaje en la Colonia Roma, junto al Marqueteatro. Coahuila 105. Coahuila 105. Ah, muy bien. Otro más para ver si te acuerdas. Bueno, pues eso fue todo, banda. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Suavemente. No lo pongas tan en la orilla. Por ejemplo, ese es mi test. No, muy caliente. ¿Viste? Muy caliente. No tengo que esperar otro notito. ¿Habrá gente que dice desperdiciaste? Sí, pero ¿y? 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 ¿Es tuyo? No, tampoco es tuyo. ¿Te importa?